Y ahora todo el mundo a bailar el patito huachicón con Mr. Cumbia No hay gasolina en la ciudad, la fila muy larga para echar El tanque tengo que llenar, la bicicleta voy a sacar El desabasto ya nos pegó, se me hace que el ganso sí se canso Dicen que es culpa del huachicón, pero a la goma ya nos mandó Aquí en la fila me encuentro yo, hasta una banda ya nos tocó Esto parece lo de Mad Max, se me hace que el iPhone voy a empeñar Mejor prefiero un gasolinazo que lidiar con el desabasto El presidente se pronunció que todo es culpa del huachicón Es el pasito huachicón Y ahora viene el pasito huachicón Agarra la manguera y dice La manguera para arriba, la manguera para abajo La manguera para arriba, todo el mundo está chupando La manguera para arriba, para abajo Para arriba, todo el mundo está chupando Y ahora todo el mundo a bailar El pasito huachicón Con Mr. Cumbia No hay gasolina en la ciudad, la fila muy larga para echar El tanque tengo que llenar, la bicicleta voy a sacar El desabasto ya nos pegó, se me hace que el ganso sí se canso Dicen que es culpa del huachicón, pero a la goma ya nos mandó Aquí en la fila me encuentro yo, hasta una banda ya nos tocó Esto parece lo de Mad Max, se me hace que el iPhone voy a empeñar Mejor prefiero un gasolinazo, que lidiar con el desabasto El presidente se pronunció, que todo es culpa del huachicón Es el pasito huachicón Es el pasito huachicón Y ahora viene el pasito huachicol Agarra la manguera y dice La manguera para arriba, la manguera para abajo La manguera para arriba, todo el mundo está chupando La manguera para arriba, para abajo Para arriba, todo el mundo está chupando La manguera para abajo